Rafita, espero que estén muy bien gente Y hoy venimos con una guía de tameo de un animal que me pidieron muchísimo Es un animal que la verdad tiene mucho tiempo en el juego pero que me lo pidieron como les digo Y bueno aquí les traigo varias formas de como hacerlo, como tamearlo La comida favorita de este animal sería el kibble excepcional Seguido de la carne de cordero cruda, la carne de cordero cocinada, la carne prime cruda, la carne prime cocinada Seguido de algunas otras como la carne prime de pescado cruda y la carne cruda Los quetzals son animales que pueden tomar mucho tiempo en ser tameados No solo eso sino que también ameritan una gran cantidad de narcóticos Igualmente recuerden que todo esto puede tamear según el nivel de tu animal Y las configuraciones del server en el que estemos jugando Como pueden ver un quetzal 150 en un server por uno Aún utilizando la comida más rápida para tamearlo puede tomar hasta más de una hora y media En la descripción les voy a dejar esta página en donde pueden probar con otras comidas también A ver cuánto tiempo les tomaría, cuántos narcóticos, incluso cuántas flechas o dardos tranquilizantes Incluso podemos sincronizarlo con la velocidad de tameo que tenga el server en el que estemos jugando Las zonas de respawn del quetzal como pueden ver son muy raras Están completamente en rojo Las veces que yo he encontrado quetzal han sido muy cerca de los ebeliscos así que buscar por ahí El quetzal es un animal que nunca va a aterrizar así que debemos buscarlo 100% en el aire Para el primer método vamos a necesitar un argentavis, un teranodón o cualquier volador Lo que vamos a hacer es decirle al animal que nos siga Y cuando este esté volando nos vamos a enganchar a él utilizando una ballesta y un gancho Luego de eso vamos a utilizar la coma que sería la tecla predeterminada en PC para darle dirección al animal En pantalla podemos ver todos los controles para el gancho Una vez en el aire vamos a poder cambiar de arma sin ningún tipo de problema Vamos a poder seguir enganchado utilizando algún rifle o ballesta en este caso de que lo vayamos a dormir con flechas Yo lo que recomiendo es soltar un poco el gancho y ponernos en tercera persona para que sea más fácil darle al animal Una de las ventajas de este método es que nuestro volador nunca se va a quedar sin estamina Ya que nosotros no estamos subidos en su montura Si esperamos un poco a que el quetzal se calme con este método vamos a poder fácilmente con una lupa Chequearle la cantidad de inconsciencia Y así cuidarnos de no dormirlos en una zona que no nos convenga Ya que en la zona que caiga el quetzal es preferible que esté limpia para que no se lo vaya a comer ningún animal Una vez dejemos inconsciente a nuestro quetzal Ponernos en la mano nuestra ballesta para recoger el gancho Acercarnos a nuestro argentavis y subirnos a él Para luego ir en dirección al quetzal Les recomiendo tener listos algunos pinchos para rodear a nuestro quetzal y que no se lo vaya a comer ningún animal Al quetzal no nos podemos enganchar directamente ya que Si nos mantendremos unos segundos ahí pero en cuanto le demos el primer tiro con nuestro rifle ballesta se va a soltar el gancho El segundo método muy conocido también sería con un tapejara Recuerden poner a su tapejara en neutral para que no intente aterrizar Le daríamos seguir a nuestro tapejara para que éste empiece a volar Y una vez esté en el aire vamos a ingresar a su inventario Vamos a irnos a asiento de pasajero Y escogeríamos o asiento delantero o asiento trasero El que más cómodo se les haga a ustedes Nuevamente necesitaríamos utilizar el botón para darle dirección a nuestro tapejara Una ventaja de este método es que además de que el tapejara es mucho más rápido que el quetzal Va a tener estamina ilimitada Y sería mucho más sencillo mantenernos más cerca de éste Para asegurar cada tiro y hasta para poder usar la lupa y chequear su inconsciencia Una vez dormido nuestro quetzal simplemente le daríamos dirección hacia abajo a nuestro tapejara Para estar cerca del suelo y poder desmontarnos El siguiente método sería con un wyver Aunque el wyver no es un animal que nos permita disparar mientras lo conducimos Es un animal bastante grande que nos permite mantenernos de pie en su espalda Además es un animal muy rápido Y el método consistiría en ponerlo en seguimiento para que no intente aterrizar Y se mantenga cerca de nosotros Volaríamos hacia el quetzal Nos desmontaríamos y desde la espalda del wyver le dispararíamos al quetzal Cuando esté lejos el quetzal simplemente nos montaríamos otra vez al wyver y nos acercaríamos Si en algún momento nos quedamos sin estamina Lo que debemos hacer es aterrizar sin perder la dirección en la que va el quetzal Una vez recuperemos estamina volveríamos al vuelo Repetiríamos estos pasos una y otra vez hasta que el quetzal quede inconsciente Para el siguiente método vamos a necesitar un grifo Recuerden ponerlo en seguimiento Y este animal es tan grande que también nos permite igual que el wyver Pararnos en su espalda estando en el aire No estoy seguro de esto pero creo que es el único animal volador que nos permite disparar mientras es conducido Así que aún más fácil la cosa El grifo es good amigo Con una facilidad y rapidez increíble podemos llegar a dejarlo inconsciente Para el siguiente método vamos a necesitar cualquier animal mencionados anteriormente Para acercarnos al quetzal una vez cerca lo que vamos a hacer es estunearlo con el proyectil de red Recuerden tener mucho cuidado de en qué zona hacen esto Una vez teniendo al quetzal estuneado y en el suelo lo que vamos a hacer es ponerle unos cuantos marcos de dino De esta forma vamos a evitar que cuando pase un minuto y se salga de la red pueda escaparse Para el siguiente método vamos a necesitar cualquier dino volador junto con algunos tarros de miel Lo que debemos hacer es ponernos los tarros de miel en el inventario principal Lo que vamos a hacer es ir dándole cuando estemos cerca de nuestro quetzal al numerito o botón del slot en donde tenemos la miel Para que vaya nuestro personaje arrojándola Recuerden cerca del quetzal para llamar su atención Vamos a necesitar tener varios tarros de miel para ir arrojándolos hasta poder llevar al quetzal a ras de suelo Si arrojamos varios tarros de miel al suelo teniendo ya el quetzal cerca de él Vamos a tener el tiempo suficiente y más de sobra para ponerle unos cuantos marcos de dino a nuestro quetzal y que quede atrapado Recuerden que el quetzal puede recibir mucho más torpor si le pegamos a la cabeza Para el siguiente método vamos a combinar los tarros de miel y el uso de un búho de las nieves Ya saben vamos a arrojarle miel al quetzal hasta que esté cerca del suelo Teniendo en acceso rápido los marcos de dino vamos a utilizar la habilidad del búho para la congelación Una vez tengamos a nuestro quetzal congelado sin soltar la congelación del búho Vamos a seleccionar los marcos de dino para ponérselos al quetzal alrededor y poder encerrarlo Mire que guapo se ve El búho no puede utilizar la habilidad de congelación a la altura que el quetzal suele volar Para el siguiente método necesitaríamos los mismos materiales solo que menos miel o la miel justa para hacer que el quetzal descienda lo suficiente para que el búho pueda utilizar su habilidad de congelación La estrategia consiste en colocarnos justo encima del quetzal para luego utilizar la habilidad de congelación del búho Chocarnos contra el quetzal y hacerlo aterrizar forzosamente Vamos a tener unos segundos antes de que éste vuelva a emprender vuelo para ponerle unos cuantos marcos de dino y dejarlo atrapado Recuerden que deben hacerlo descender lo suficiente para que el búho pueda utilizar su habilidad de congelación Como ya sabremos el quetzal tiene una montura con plataforma para poder construir encima de él Para este método vamos a editar un quetzal Esto puede ser por si un amigo tiene ya uno y puede prestártelo para hacerte la vida más fácil Para este método recomendaría construir una trampa 3x2 y esto rodearlo con marcos para puerta con unos dos marcos de altura Estas estructuras no tienen que ser obligatoriamente de piedra pueden ser de madera Una vez hecha la trampa vamos a llevar también adicionalmente unos techos en nuestro inventario Con este método vamos a poder encerrar al quetzal de una manera súper rápida y fácil Lo que vamos a hacer es volar hacia él y hacerlo entrar en la trampa Una vez el quetzal esté dentro de la trampa nos vamos a bajar y lo que haríamos sería colocarle los techos a nuestra trampa No tienen que ser ni siquiera muchos techos, unos dos o tres techos para evitar que el animal se salga De esta forma tendríamos muy atrapado a nuestro quetzal para poder dormirlo Una vez dormido el animal deben tener en cuenta la estamina de nuestro quetzal trampa También deben tener en cuenta que si nosotros nos movemos de este sitio El quetzal que está dormido en nuestra trampa no se va a ir con nosotros Pero bueno a mi parecer en este punto ya nuestro quetzal trampa habrá cumplido su propósito Que sería mantenerlo atrapado para poder dormirlo Recuerden una vez en el suelo podemos ponerle algún tipo de protección para que nada se lo vaya a comer Para poder tener la montura de quetzal que nos va a permitir conducirlo Debemos llegar al nivel 76 y craftearla en una herrería Sin embargo la montura con plataforma de quetzal no se desbloquea hasta el nivel 97 En su click izquierdo o ataque primario el quetzal tiene una gran mordida Aunque no recomiendo utilizarlo para ataque ya que este no es tan bueno para ello Con su click derecho tiene la habilidad de recoger otras criaturas Tanto tameadas como criaturas salvajes Con las criaturas domesticadas podemos utilizarlo para lo que es el farmeo Por ejemplo es capaz de recoger un anquilo o un dedicuros No simplemente solo sino estando con una persona encima Así que si tenemos algún compañero podemos cargarlo a él y a un anquilo Para que vaya farmeando mientras tú vuelas en dirección a los materiales que vayas a farmear Esto se ve acompañado con que el quetzal puede llegar a tener una gran capacidad de peso Para poder cargar mucho farmeo Esta es la lista de todos los animales que es posible cargar con el quetzal Observen lo cerca que puede nadar el quetzal del agua Y con su gran pico puede ser útil para lo que es la pesca Espero muchachos y muchachas que estén teniendo un fin de semana increíble O una semana dependiendo de cuando estén viendo esto Ya saben que pueden pasarse por estos dos videos de aquí Suscribirse y dejar su like que es completamente gratis Deja tu comentario a ver que animal te gustaría que le hiciéramos una guía Bendiciones gente, chau